Hola si, hola. Hola si, hola. Hola si, hola. Hola si, hola. Hola si, gloria a Dios. Hola si, gloria a Dios. Hola si, gloria a Dios. Hola, hola. Hola si, gloria a Dios, por ahí. Hola sí, gloria a Dios hola, sí, gloria a Dios el Señor les continúa bendiciendo a todos rica y abundantemente ¿cuántos están felices nuevamente en esta noche? qué bueno, qué bueno qué bueno es el Señor dice el Salmo 103 alabanza por las bendiciones de Dios dice el salmista bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia sus caminos sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras misericordioso y clemente y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le teme cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestra rebelión como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le teme entonces mis hermanos que atributos tan lindos eternos tiene nuestro Dios con razón el salmista hablando de sus beneficios comienza diciendo bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre que lindo hermanos dice la biblia que Dios nos hizo para que le adoráramos en Efesios como instrumento para la gloria de la honra de su nombre de su alabanza papito lindo gracias gracias por nuevamente darnos el privilegio en esta noche como ministerio de abrir nuestra boca para expresar lo que hay en nuestros corazones en nuestros corazones hay gratitud mi Dios en nuestros corazones hay pasión por ti en nuestros corazones hay amor por ti mi rey de reyes y señor de señores en nuestros corazones hay servicio en nuestros corazones señor hay obediencia porque tú eres bueno señor porque tú te lo mereces mi rey de reyes y mi señor de señores agradecido estamos contigo mi Dios como olvidarnos Jesús que derramaste tu sangre preciosa por cada uno de nosotros como olvidarnos señor que nos dejaste huérfano que nos enviaste al consolador al espíritu santo para que nos guíe a toda verdad como olvidarnos que nos fuiste a preparar mansiones celestiales hermosas para que a donde usted esté estemos cada uno de nosotros agradecidos estamos señor por estas tres noches de alabanza que nos trajiste a Granada Magdalena señor para adorarte con el talento que nos has dado agradecidos estamos porque tiempos atrás estábamos en parrandas casetas y cantinas pero hoy nuestras bocas se abren para hablar de tus maravillas hoy estos instrumentos solo suenan para ti y creo que no solamente yo creo que los que estamos aquí presentes pastores y todos también están agradecidos contigo y te dan una ofrenda de aplauso de agradecimiento porque son más que merecidos Aleluya yo vivo agradecido agradecido con Dios le doy gracias a Dios todos los días yo estaba muerto y vida me dio tengo la paz que antes no tenía agradecido con Dios por el aire que respiro agradecido señor por el pan de cada día agradecido Jesús por mi calzado y mi vestido y sobre todo mi vestido que me mantienes con vida señor yo como hago para olvidarme de todo el sufrimiento por mi aquel día que fuiste fumillado y menospreciado herido y abatido y abatido y nada decía y sin tener piedad te crucificaron azotándote hasta quitarte la vida ay gracias ay gracias por pagar por mis pecados cuando en verdad yo no me lo merecía agradecido señor por mi padre y por mis hijos cuanto dan gracias por sus hijos en esta noche por sus padres por sus vecinos por todo Granada y por toda Colombia y nuestros hermanos aleluya agradecido mi ley por el pan de cada día me quedo agradecido con Dios yo viviré agradecido con él siempre estaré agradecido con Dios yo viviré agradecido Jesús siempre estaré agradecido a Dios y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima y nos vemos y nos vemos por el próximo y nos vemos el próximo y nos vemos Música Música Como no te voy a agradecer Después de una salvación tan grande Señor desde que te hice mi rey Todavía no he dormido con hambre Miren cuando me aparté de los caminos del mundo El enemigo Cuando alguien es nuevo en el evangelio Le va a mandar datos Le mete miedo para que vuelva atrás Me decían oye negrito pero Tú que hiciste Oye si tú estabas ganando bastante plata Con París, con Peyo, con esa gente A meterte aleluya Vaya a pasar hambre Vaya a pasar trabajo Será lo que él decía Pero Si alguien es nuevo O está viviendo el evangelio Nosotros vivimos por la palabra Cierto Porque la palabra Tiene que ir acompañada De la fe Cuando ellos me decían así La Biblia me decía Que no había justo Desamparado Ni que su descendencia Mendigara pan Y que Dios Era el que alimentaba A todos los seres humanos De la tierra Entonces ¿Cómo me iba a morir de hambre? Si el que había invitado a mi corazón Es el que produce Todos los alimentos del mundo Aplauda Al que nos da las tres comidas Todos los días Aleluya Señor Desde que te hice mi rey Todavía no he dormido Con hambre De maravilloso señor Cuando alguien en silla rueda Me saluda por la calle Con aquella alegría Unos que no pueden ver Otros sin mano Otros sin pierna Y otros que lo tienen todo Reniegan de noche y de día Tenemos la historia Del valiente hijo Un ejemplo para imitar en la vida Que he sometido a pruebas Todo perdió Quedando sin riqueza Y sin su familia Pero después el señor Que multiplicó Cuanto tenemos un Cristo De multiplicación Mandando el doble De lo que él tenía Por eso es que hay que darle Gracias a Dios Por toda la tristeza Y las alegría Y las alegrías Agradecido Señor Por mi padre Y por mis hijos Agradecido mi rey Por el pan De cada día Agradecido Jesús Por mi calzado Y mi vestido Y sobre todo Señor Que que me mantienes Conmigo Dime a mi Cristo Agradecido con Dios Yo viviré Agradecido con Él Siempre estaré Agradecido con Dios Yo viviré Agradecido Jesús Siempre estaré ¡Gracias! 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 ¿Dónde están esos agradecidos? ¡Qué bonito es adorar a Dios hermano! ¡Qué feliz me siento! ¡Dégale mi agüita! Saber que este acordeón Ya no suena más para el mundo Y cuando yo comencé Yo comencé cantando en Becerril Me decían el corista Quizás muchos no saben esto Y después de Porque cantaba alto y delgadito Después de que aprendí A tocar el acordeón Y cuando llego al Señor Comencé a buscar cantantes Por todas partes Y no encontraba Y bueno Me dijo el Señor Yo soy tu cantante Lo que me quiso decir es Ve, graba y canta Que yo te voy a ayudar Te voy a respaldar ¿Saben por qué? Porque ya yo no soy Ni el artista Ni el grande Ni el famoso Ni nada Nosotros simplemente Hoy somos barros Y el tesoro Que hay en nosotros Se llama Cristo de la gloria Hoy el grande Y el famoso Y el rey de reyes Y señor de señores Él hermanos Así que apláudalo a él Porque a él es toda la gloria Toda la honra Y toda la alabanza Quiero cantar una alabanza Que se llama Me levantaré Iglesia Estamos en los últimos tiempos Él viene por una iglesia Sin mancha Y sin arruga Pero para estar Sin mancha Y sin arruga Tenemos que cada día Hermanos Buscar más su palabra Someternos más a él Que seamos perfectos No Pero si hay que ir buscando La perfección Entonces Con lo que está aconteciendo Esto no es ni político Ni social Ni económico Lo que está aconteciendo En toda la tierra Es que la Biblia Se está cumpliendo En la dispensación De los tiempos Si somos entendidos Como le dijo El señor a Daniel Que en los últimos tiempos Necesitaría gente Entendida de los tiempos Y los tiempos Por lo que vemos Que Jesucristo Está a la puerta En cualquier momento Volaremos al cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Qué alegría tan grande Ese día que Cristo venga Que yo ve al maestro Viniendo entre las nubes ¡Y cuánto lo están esperando! Seré incomparable Verá toda su iglesia Recibiendo al rey De todas las multitudes Y si ya estoy muerto Me levantaré Si voy por la calle Me levantaré Si voy en un carro Me levantaré Donde yo me encuentre Me levantaré Yo con él me voy Yo con él me voy Yo con él me iré Cuando Cristo venga Me levantaré Y yo con él me voy Yo con él me iré Cuando Cristo venga Me levantaré Me levantaré Cristo, Cristo Te estamos esperando Cristo, mi vida Yo quiero estar contigo Si estoy en Nueva Granada Me levantaré De pronto allá en Boconia Me levantaré O allá en Valle del Par Me levantaré O allá por Cerece Me levantaré Y yo con él me voy Yo con él me iré Cuando Cristo venga Me levantaré Y yo con él me voy Yo con él me iré Cuando Cristo venga Y me voy con toda la iglesia Granada y todo el mundo Yo con él me voy El desante es un sueño Ese día los medios de comunicaciones Darán la noticia por todo el mundo entero Pero ¿sabes hermano? ¿Ustedes ve a alegrarse? Esta no es noticia Si sube el dólar O baja O de violencia O de guerra O de no Nosotros Cambiaremos las noticias Ese día ¿Saben cuál es la noticia? Que Jesús llegó En un abrir Y cerrarle ojos ¿Y a quién creen ustedes Que se lleva? Y a los evangélicos Se lleva pa'l cielo Que tristeza ver una madre llorar Buscando a su hijo Pero ya no está Y que por mucho tiempo le predicó Pero a Jesucristo no lo recibió Muchos llorarán Te lamentarán Buscando sus seres queridos Y no es un tanto Cristo, Cristo Te estamos esperando Cristo, mi vida Queremos estar contigo Si estoy en la finca Me levantaré O estoy en la casa Me levantaré Si voy por la calle Me levantaré A donde yo me encuentre Me levantaré Y yo con él me voy Yo con él me iré Cuando Cristo venga Me levantaré Y yo con él me voy Yo con él me iré Cuando Cristo venga Me levantaré Hay un versículo hermoso Dice Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y toda tu casa ¿Cuántos han querido ir al cielo Con toda su familia? Entonces ya saben hermanos Hará buen testimonio Hará amor ya Ya no cansarnos A esforzarlos A traer el Señor Cuente con sus dedos Si quieres Me voy con mi mamá Me voy con mi papá Con toda mi familia Pa' la eternidad Y me voy con mi tío Con todos mis sobrinos Con el cuerpo de Cristo Pa' la eternidad Tiene que estar a su lado Yo aquí no me quedo Así que prepárate Porque el que soy yo No me quedo Tiene Ay yo aquí no me quedo 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 Me voy con mi tío Pa' la boda del cordero Nos vamos con Cristo Pa' la boda del cordero Pa' la boda del cordero Pa' la boda del cordero Yo aquí no me quedo Yo aquí no me quedo Yo aquí no me quedo Me voy con mi tío Me voy con mi tío Pa' la boda del cordero Nos vamos con Cristo Pa' la boda del cordero Yo con él me voy Yo con él me iré Cuando Cristo venga Me levantaré Me levantaré Y yo con él me voy Yo con él me iré Cuando Cristo venga Me levantaré Dar un aplauso fuerte El que nos viene a buscar Aleluya Yo con él me voy con él Yo con él me voy con ti Yo con él me voy con él Ahí vamos Dios ha sido bueno conmigo, Cristo ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado, Jesucristo ha estado a mil amados En medio del dolor, Él está ahí, en medio del quebrado, Él está ahí Y cuando estoy llorando, Él está ahí, y cuando estoy alegre, Él está ahí Él ha sido bueno conmigo, Dios ha sido bueno contigo, mi hermana, mi hermano Cuando yo lo he necesitado, pastores, Jesucristo ha estado a mi lado Desde el día que le entregué mi vida, yo he visto su huella sobre mí Es quien nos protege y quien nos cuida, quien sustenta mi diario vivir Ha sanado todas las heridas, las que en el mundo un día recibí Diga la iglesia, Él ha sido bueno conmigo, Dios ha sido bueno contigo, Dios ha sido bueno contigo Y lo adoramos cuando yo lo he necesitado, Él es fiel, Jesucristo ha estado a mil amados Desde el día de hoy sale, Jesúsieg De eso, Jesús, Él es fiel, Jesucristo ha sido bueno contigo, Dios 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 lo es mérito, y no contigo, Dios ha sido bueno contigo yo pero no Stelle 167113v6 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Él no deja que me hagan daño A donde voy va su presencia Si no me amanece comida Él está ahí Cuando se enferma mi familia Él está ahí En los estudios de mis hijos Él está ahí Si se levanta el enemigo Él está ahí Y cuando yo me acuesto Él está ahí Y cuando me levanto Él está ahí Él ha sido Dios ha sido Cuando yo lo he necesitado Jesucristo está a mi lado Son innumerables sus detalles Para que mi boca no se abra Me formo en el vientre de mi madre Para que nacieras y lo adoraras Las veces que trato de anunciarme Él es refrigerio pa' mi alma Él ha sido bueno conmigo Dios ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo está a mi lado Él es bello ¡Suscríbete al canal! Creo que esta pregunta Es interesante Porque el Señor Siempre va a ver la actitud de tu corazón Lo que sí es cierto Es que un corazón agradecido Siempre está hablando De las maravillas de Dios Un evangélico que Reconoce que Dios ha hecho Cosas maravillosas en él Nunca se queda callado Donde vaya Va a testificar De la grandeza del Señor ¿Con cuántos ha sido bueno Jesús en esta noche? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No bajes sus brazos Más bien levantes sus brazos Y comience a darle gracias al Señor Por todo lo que ha hecho Por todo lo que ha hecho en su vida En su familia En su salud Habrán cosas que están necesitando Que las haga Pero yo quiero recordarte El que ha hecho cosas maravillosas Él las puede seguir haciendo Porque Él te ama Con amor eterno Él nunca nos va a abandonar Y nos va a dejar Aún la disciplina Es una bendición Cuando viene de parte de Dios La corrección Todo eso es hermoso Entonces dale gracias Si comes una vez Dos veces Tres veces Dale gracias Ese vestido que tienes puesto Tus hijitos Por todo Dale gracias Por las adversidades Cosas que de pronto No sabes por qué suceden Dale gracias Porque a los que aman a Dios Todas las cosas Nos van a ayudar Para bien Dice su palabra Si te pagó una deuda O no te la ha pagado Dale gracias Porque si te la pagó Y la tiene Te la puedes seguir pagando Porque eres bueno Si de pronto una enfermedad Dale gracias Por la sanidad Anticípate al milagro Aleluya Dale gracias Si te sacó de una cárcel Dale gracias Si te libró de un accidente Dale gracias Si un día te iban a matar Pero Él no lo dejó Dale gracias Porque de verdad Cada segundo Recibimos beneficio de Él Aún cada vez Que inhalamos el aire Y lo soltamos Ahí vemos la misericordia De nuestro Dios Papito lindo Aquí está una iglesia Que te ama Aquí están unos pastores Que te adoran Aquí están unos amigos Que hemos venido A reconocer tu grandeza A reconocer Como decía David No me olvidaré De tus beneficios A reconocer que nos sacaste Del lodo cenagoso A tu luz admirable Que nos rejuveneces Como el águila Que eres todo Para nosotros A ti sea toda la gloria Honra y alabanza Porque tú eres digno Señor Que te adoremos Que te exaltemos Y glorifiquemos Tu santo nombre Así que te aplaudimos Así que te aplaudimos Porque a ti es toda la gloria Cuando yo le doy Cuando yo le doy Nos preparamos ahorita Para honrar a Dios De verdad De verdad que maravilloso Me siento feliz Porque el Señor Nos lleva a todo el territorio colombiano He conocido lugares Que nunca conocí en el mundo Pero es que El dueño de toda la tierra Es tu Dios y mi Dios ¡Viva el domingo! Yo estoy en tus manos Señor Mi vida depende de ti Yo estoy en tus manos Señor Mi vida depende de ti Ayúdame para seguir En medio de esta situación Y escucha Señor mi oración No escondas tu rostro de mí Obra de tus manos Yo soy Mis ojos están muertos en ti Ay a veces me siento afimido Me voy de rodillas Y me pongo a llorar Y en su palabra me recuerda De que mis ojos rompieron En este lugar Y se alegra mi corazón ¡Aleluya! Porque mi porción es Jehová Que me brinda todo su amor Dándome fuerzas para avanzar Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Porque te necesito mi Dios Ayúdame, ayúdame Ay, porque tú eres mi ayudador Ayúdame, ayúdame Sácame pronto de esta Cuando lo necesitan Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Música Música En tu palabra esperaré Respóndeme, ayúdame Respóndeme pronto Jehová 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 Lo que con lágrimas sembré Con alegría voy a llegar Tus maravillas cantaré En medio de la congregación De lo que me has hecho hablaré Jamás detallaré tu favor Ay, no dejes que mis enemigos Un plan protetivo se busquen de mí Sácame con brazo entendido Hace de los graciosos para yo seguir A los gustos, oye, Jehová ¡Aleluya! Y de alegría lo llenará Del que plantado cerca está Del suelo lo levantará Ayúdame, ayúdame Sácame pronto de esta prisión Ayúdame, ayúdame Porque te necesito, mi Dios Ayúdame, ayúdame Ay, porque tú eres mi ayudador Si le va a aplaudir ese hermano Apláudalo, no lo amague, no lo amague Apláudalo Y a veces me siento apellido Me voy de rodillas Y me pongo a llorar Y él, su palabra me recuerda De que mi socorro De que mi socorro viene de Jehová Y no dejes que mis enemigos Cumplan su objetivo Y se burlen de mí Sácame con brazo extendido A terreno espacioso Para yo seguir Mis hermanos Si yo les preguntare A cada uno de ustedes Cómo está tu vida Qué está pasando en ti Cómo está tu familia Muchos me darían muchos testimonios Porque los tiempos Son difíciles La Biblia dice Que son principios de dolores Pero quiero recordarles algo Ninguno que pone la mirada En el Señor Quedará avergonzado Él dijo Yo soy tu ayudador Él dijo Que estaría con nosotros Hasta el fin del mundo Por eso quiero que oremos Muchos dirán ¿Por qué esto es tan repetitivo En las administraciones? ¿Saben por qué? Porque cada minuto Cada segundo Cada hora Hay gente con necesidades espirituales Físicas Económicas Hay gente que en este momento Estará pensando Quitarse la vida Hay gente que ya no pueden más Hay gente en UCI Con una enfermedad terminal Hay gente con deudas A punto de volverse locos Hay gente en las cárceles Sufriendo Hay hogares Destruidos Rotos Destrozados Hay familias Con seres queridos Que hoy partieron De esta tierra O esta semana Con muchas aflicciones Pero vamos a pedirle Al Dios del cielo Que nos ayude Señor ayuda Señor A esa mujer Que tiene problemas En su hogar Ayúdale Ayuda a ese hogar Que está En dificultades Si es caso Ya dijeron Que se iban a divorciar Pero Dios No es Dios De divorcio Ayuda Señor A esa niña Que de pronto Ha sido maltratada A ese niño Maltratado Ayuda Papito lindo Ayuda a esa persona Ayuda a esa persona Que estar al borde De la locura Por esa deuda No tiene empleo No haya que hacer Ayuda a esa persona Que tiene ese negocio Que tiene esa empresa Que dice Tengo que sufrir Para mi familia Tengo que bendecir A muchos Ayúdale Señor Ayuda a esa persona Que quizá está conectada En la cárcel O quizá Si usted tiene alguien En la cárcel Que Jesús Lo sacra Ya ha convertido Lleno del poder De su Espíritu Santo Ayuda a esa persona Que quizá Tendrá un cáncer terminal O una enfermedad Que los médicos Dijeron que ya No había solución Nosotros sabemos Que para Dios No hay nada imposible Por eso clamamos A ti Señor Por esa enfermedad Que los médicos Dijeron que ya No tenía cura Mi Dios Sánale Dios Muestra tu gloria Para que ante Todas las cosas Esa persona Si no te conoce Te conozca Salve su alma Si te conoce Salga como nunca Glorificando Tu grandioso Nombre Ayuda papito lindo Aún a esos pastores Que están construyendo Que están edificando Que estarán pasando Por momentos difíciles Aún mis hermanos En Cristo En toda la tierra Ayuda Señor A la nación de Israel Ayuda a todas Esas guerras Que están sufriendo Tantas personas Ayúdales mi Cristo De la gloria Ayuda a Granada Ayuda al alcalde Ayuda a los empresarios Ayuda a los que tienen negocios Ayuda a los que tienen su tierrita A los que tienen su finca Ayúdale papito lindo Cuando tu hiciste El cielo y la tierra Hiciste a Dan y a Eva Le dijiste Vamos Administren esto Y en el principio Señor No había muerte No había enfermedad No había mal Y contigo no hay nada De esas cosas Mi Dios Por eso venimos a ti Porque tu bendición Es la que enriquece Y no añade tristeza Señor Ayuda a esas personas Que están pidiendo Por ese milagro Sobrenatural Por alguien En las redes sociales Ya sea en Europa Ya sea en Panamá En Cuba En Venezuela En México En Perú En cualquier lugar De la tierra Señor Gracias Señor Yo sé que usted Ha escuchado esta oración Yo sé que usted Está escuchado Yo sé que sus ojos Están puestos Hoy en este lugar Y donde quiere Que se invoque El nombre De Jesucristo De Nazaret Ahora dele un aplauso Al Señor Por su milagro Dele un aplauso Creyendo Que él le va a ayudar Que no le va a dejar A mitad del camino Que si está estudiando Le cumplirá sus sueños De lo que a usted Le servirá Y le adorará Termine diciéndolo Ayúdame Ayúdame Quita lo que me causa dolor Ayúdame 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 Ay porque tú eres Mi ayudador Gracias Gracias ¿Cuántos están felices? Hermano Usted no sabe Ni lo que acaba de ocurrir Porque lo espiritual La oración es espiritual La fe es espiritual Y la palabra Y la palabra es espíritu Ella no regresa vacía Yo soy de los que creo Que cada vez que yo adoro Que yo clamo Que yo confieso Que yo llevo la palabra Al Señor Hay milagros en nuestra vida Así que algo está pasando En tu vida Y en mi vida Aquí en esta noche No estamos aquí Por casualidad Hermano Si fuera una fiesta Secular Que tampoco voy a hablar De los seculares Pero los frutos Fueran borracheras Guayabos Tantas cosas Bolsillo Rotico Porque hasta la plata Se gasta Eso es lo que produce Aquella fiesta Pero la fiesta En Jesús Produce sanidades Liberaciones Bendiciones Salvación Vida eterna Apláudalo Porque eso hay Aquí en esta noche En este lugar Bueno vamos a pasar A otra parte De la adoración Espero que con ese mismo Entusiasmo Usted también lo reciba Porque toda la Biblia Es inspirada por Dios Toda En la Biblia No hay versículo malo Porque si salió De la boca de Dios No hay mentira Todo lo que dice La palabra de Dios Que salió de su boca Es verdad Vamos a recoger Las ofrendas Las ofrendas No La honra Que usted va a traer Para el Señor O si Las ofrendas Si usted trae una ofrenda Trae un diezmo Hoy estuve en la obra Y bueno Comimos ahí cerca De la obra Y el pastor Me hablaba De su testimonio Y vi la iglesia Está en tierra Creo que va Como hasta la mitad Tiene Algunas El techo Creo que De palma Pero Las cosas de Dios Tienen que ser así ¿Saben por qué? Lo de Dios Siempre Comienza Pequeño Para que después La boca del pastor Se abra Y digan El Señor Nos construyó Y nos ayudó Porque Dios No recibe gloria De hombre Pero sabe Que es lo lindo Que trayendo A colación O una comparación Dice que la Biblia Cuando venía Israel De Egipto De la esclavitud Que salió Tenía que ser El tabernáculo Y el Señor Le bendijo Y Dios No va a pedir Nada que no nos haya dado Porque Él no es injusto Cuando Él nos pide algo Porque ya no nos ha dado Lógicamente Según su fuerza Dice que Él mandó A Moisés A pregonar Para que dieran Voluntariamente Y de corazón Para el tabernáculo Y dice que Después mandó Moisés A pregonar Que había sobrado Que ya no trajeran más Que lindo Ahora Sabe que es lo lindo Que cuando nosotros Hay el anhelo Y el amor por la obra En la obra Siempre va a sobrar Pero si en la obra Sobra ¿Cómo estará tu casa? Cuando en nosotros Queda el 90% Porque Dios Nada más Por su palabra El 10% Las privicias Pero ¿Cómo estaremos Nosotros de bendecidos? Entonces Y yo me maravillo De De que Dios nos lleve Al nivel Quédense ahí Por favor De honrarle De todo corazón Ahora No vengo A moverte Las emociones No Porque hay gente Que mueve Las emociones Estratifican Los milagros Y cobran Los milagros Y eso no es De Dios Todavía no Eso no es De Dios Que si está Un millón Que si trae Esto Que esto No Eso es mover Carna Pero lo que Si te quiero decir Es que Lo que tu des Para el evangelio Lo está dando Para que las almas Hace salve Para que el evangelio crezca Y eso nunca Se quedará Sin recompensa Dice la biblia Que si tu lo das Abundantemente El señor Abundantemente Te va a bendecir No porque Dios Se ha interesado Sino porque Dios Siempre va a cumplir Su preciosa palabra Pastor Usted me habló De unos sobres Pro templos Ellos también van a recibir Unos sobres Pro templos Si usted quiere Bendecir esta obra Este pro templo Usted se lleva Su sobre O hoy O lo trae mañana En la última campaña Pero créame Que va a ser Un aporte Maravilloso Y bonito Cuando vienen Los mundiales Hay gente Que vende Las casas Las hipotecas Para irse Para un mundial En el festival Vallenato Hay palcos Hasta de 6 millones De pesos De 10 De 8 Y yo me quedo Maravillado Como pagan Algo tan caro Y como nosotros A veces No honramos A Dios Y somos Como indiferentes Pero solamente Guárdenlo En su corazón Y sepa que Al que da Con alegría Y con gozo Eso le agrada A nuestro Señor Jesucristo Creo que Ya no le voy a hablar Más Usted lo tiene claro A los amigos Hay gente Que van de los brujos O le den la carta O el horócopo Se llama fetichismo Eso es maldición La única bendición Que enriquece Y no añade tristeza Es la de Jehová De los ingresos Esa enriquece Y no añade Tristeza Entonces Y no le estoy diciendo Por quitarle plata Porque lo primero que dice No que esos evangelios Esos pastores Viven y robando Y ven y pidiendo plata No Estoy hablando Bíblicamente Lo que es el honrar Y darle a Dios Para su obra Voy a cantar la canción La siembra Y usted viene acá al frente Si puede venir Gozándose Sonriendo Y si usted nunca ha dado Pruebe Lo que es darle A Dios De todo corazón A lo que suena el acordeón Usted venga Y honra a Jesús Un amigo me decía Dime dónde estás sembrando Porque veo que entre más días Dios te viene prosperando Yo le dije en la semilla Yo siembro de la menor En una piedra escogida Y en el tiempo del Señor Y el que siempre casamente Escasamente cegará Y el que siempre en abundancia En abundancia cegará Todo el que siembra recogen De la semilla cegada No puede recoger flores No puede recoger flores El que ha sembrado bananas Decime dónde estás sembrando Por qué razón no ha recogido La tierra de Jesús es buena Para el buen sembrado Música Hay que sembrar en los pobres, en los huérfanos y las viudas En la iglesia y los pastores, pa' que no coman la oruga El que siembra pa' la carne, destrucción recogerá Y el que siembra en Jesucristo, vida eterna secará Un hermano se embrujaba, y el garaje llegó Otro que sembró ganado, y el porral se le llenó Pero otro sembró pereza, y de hambre se murió Cuidado con lo que siembra, cuidado con lo que siembra Eso te dice el Señor, decime dónde estás sembrando ¿Por qué razón no has recogido? La tierra de Jesús es buena, pa'l buen sembrador La tierra de Jesús es buena, pa'l buen sembrador Señor, mira estos buenos sembradores Mira estas personas que lo han hecho con alegría Y de corazón, que no lo han hecho por emoción Sino convencida que tu obra necesita seguir adelante Yo te pido Señor, que usted conforme dice su palabra Abra las ventanas de los cielos Y derrame bendiciones sobre ellos Hasta que sobre y abunde Bendiciones espirituales Bendiciones físicas Bendiciones materiales Porque usted es un Dios completo Usted es un Dios integral Que ellos puedan ver tu gloria Que ellos puedan testificarme Dios Que honrarte a ti vale la pena Y que ninguna obra que se hace con amor para ti Queda sin recompensa Yo bendigo sus hijos Yo bendigo sus hogares Yo bendigo sus neveras, todo su entorno Lo que toque en sus manos Lo que pise en la planta de sus pies Que sea en el orden divino tuyo, papito lindo Aún sus cuentas bancarias, Señor Sus nequis, su ahorro a la mano Señor, todo eso Porque aún usted tenía una bolsa Y tenía dinero Para comprar con los doce Cuando andabas aquí en esta tierra, mi Dios Así que Señor, gracias Y bendíceles Y dales más De lo que ellos te están pidiendo Agradele un aplauso a ese Cristo Que le bendice Y que guarda su economía Aleluya Bueno, seguimos ¿Se puede o no se puede? Después de esta canción Que se preparen los cumplimentados ¿Cuántos están de cumple hoy? No se puede o 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 no Yo no sé los problemas, o lo que está pasando Dios te dice no temas, yo te quiero ayudar Aquellos que no dejan, en tu boca hay un canto Lo que te desespera, y te quita la paz Yo no sé si la deuda, o esa que hay enfermedad De pronto los problemas, que tienes en el hogar O tal vez tu trabajo, que no he podido encontrar O los sueños que tienes, no se han hecho realidad Y si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ya vengo en la luz Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ya vengo en la luz Solo tienes que creer, y confiar en el Señor Solo tienes que creer, y confiar en el Señor Que Él tiene todo el poder, Él es nuestro ayudador Ay, si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, cuando lo crees Música Ve y dile a la montaña, que se quite del medio Ve y dile a ese gigante, que tú vas a pasar No hay victoria sin lucha, yo te invito a esforzarte Tú eres un bendecido, tú eres un bendecido Son unos bendecidos ¿Cuántos se consideran bendecidos del Señor en esta noche? Hoy a todos los bendigo, y confieso con mi boca Que hoy los cielos están abiertos en este lugar Sobre tu casa, sobre tu sillo, sobre tu hogar, sobre tu negocio Sobre todo los que toquen esas manos Toma la autoridad Tú no estás en derroca, tú eres más que vencedor ¿Cuántos son más que vencedores? Proclama tu victoria a Jesús, que a ti la dio Por favor nunca ve, que alguien te maté la fe Que vengan a decirte que tú no vas a poder Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz Se puede comprar ese carro, se puede comprar esta casa Y hasta finca con ganado y todo lo que te haga falta Si se puede, si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz Este es un verso profético Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz Y hasta finca con ganado y todo lo que te haga falta Y se puede gritar Y se puede gritar Ay si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya venció en la cruz Pero donde está esa gente de fe aquí en esta noche ¿Qué se ha pensado, habrá hablado Como a veces no debe hablar Esto está malo, está difícil No mire las circunstancias, mire a Cristo Usted con la fe y el poder de Dios Y la obediencia a Dios puede cambiar las circunstancias Así que usted no se va a quedar en mitad del camino Los que tienen sus hijos Diga Jehová cumplirá su propósito en mis hijos Ellos estudiarán Serán mujeres de bien, hombres de bien Que adorarán primeramente a Dios Pero no serán cualquier cosa en esta tierra Diga yo si puedo ver las promesas de Dios Hechas a una realidad en mi vida Entonces amigo, amiga, iglesia, pastores, pastores Todos Dios quiere que todos tengamos fe Y yo voy a cantar y usted va a cantar su fe ¿Se puede o no se puede? Si se puede Si se puede Si se puede Ay si se Y si se puede Si se puede Porque ya Venció en la cruz Dale la gloria al Señor Dale la gloria al Señor Aleluya Bueno yo quiero que los que están de cumple Vengan por acá Vamos a seguir adorando Esto se está poniendo bueno Y ahora que se va a poner esto bueno Los cumplimentados Vengan que Dios los va a honrar Dios es bueno Todo esto hace parte de la adoración Hermano mío bienvenido No te preocupes Hermano Richard Dios es bueno De verdad que Yo no conocía a Richard Lo conocí hoy Veo un corazón muy bonito en él Richard Ni te imaginas lo que Dios tiene para ti Para toda tu familia Para toda tu casa No te avergüezas Del evangelio Que lindo Aplauda a Cristo Que bonito Miren lo que dijo este hombre Me dijo Un día como hoy Ya estaba preparándome Con botella de whisky Estaba preparándome con comida Por invitación de los amigos Pero hoy le dije a mis amigos Hoy hay una fiesta Hoy hay una fiesta más grande Que las que yo le hago Los invito Hoy hay una fiesta con Jesucristo Con el que me tiene vivo Con el que me tiene cumpliendo años Que lindo Denle un aplauso a Cristo Por esto Por esto cumplimentado Por Richard Y por estas mujeres Hermano Páseme El acordeón amarillo Por favor Y Dios le va a honrar Ay la esposa de mi hermano Eliezer Hoy está de cumpleaños Hoy es el día No es casualidad Que hayan tantos Cumplimentados Y como les decía Todo esto es adorar A Dios Porque nadie cumple años La vida Está en las manos del Señor Y como la vida Está en las manos de Él Él los tiene bien Hoy es un motivo Pa' estar alegre Porque Dios les da Un año más de vida Cosas que no han visto Son las que tienen Pa' que las disfruten Con su familia De verdad nos gozamos Compartiendo los deseos De tu corazón Y ojalá en otro año Nos reunamos Para cantarles esta canción Que hoy los cielos se abran Y Dios derrame Un aguacento de bendición Sobre todas sus casas Y que sopre sobre ustedes El favor de Dios Feliz cumpleaños a todos Deseamos que Dios les bendiga Ay feliz cumpleaños a todos Deseamos que Dios les bendiga Y que les multiplique los días Y que vengan mejores años Y adiós de abogarse a tu sí Porque te ha traigido hasta aquí Cada año que pasas será Pando hacia la eternidad Ay feliz cumpleaños deseamos Deseamos que Dios les bendiga Música 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 Antes que sus padres se enamoraran Y al Señor Compartieran la grandeza y el poder de Dios Feliz cumpleaños deseamos Hermano Richard que Dios te bendiga Y que te multiplique los días Y que vengan mejores años Ay cumpleaños feliz Les deseamos aquí Cumpleaños feliz Les deseamos aquí Que lo sigan cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Iglesia colócate sobre tus pies Iglesia colócate sobre tus pies Tiena sus manos sobre ellos Oremos por ellos Deles una palabra Desde allá Padre te adoramos Te bendecimos Dios Sabemos que no es casualidad Que ellos se estén cumpliendo años Dios Tú eres un Dios detallista Mi Dios Les ha dado este alabanza Les ha asombrado Cuanto nos cuesta Contratar un mariachi Un grupo Pero estos son los detalles Tuyos Jesucristo De Nazaret Mi Dios Señor Usted que un día Les formó en el vientre De sus madres Usted que permitió Que nacieran Dios Usted que hoy Los ha sostenido Con la dieta De su justicia Te pido que estés con ellos Con ellas Todos los días De sus vidas Mi Dios Que tu poder Les sostenga Que les bendiga Rica y abundantemente Espiritualmente Físicamente Materialmente Dios Y que ellos puedan ver A sus hijos Y a los hijos de sus hijos Y a sus generaciones Bajo tu gracia Tu misericordia Y tu salvación Y bendición Mi Dios Te damos gracias Señor Gracias por la vida De ellos Mi Dios Porque si no fuese Por ti Dios No estuvieran aquí No estuvieran agradeciéndote No estuviéramos nosotros Señor Cantando este cumpleaños Le damos una ofrenda Aplauso Cristo Porque tu eres bueno Porque para siempre Es su misericordia A ver Los que quieran Venir a felicitarlos Vengan Salgan de allá Vengan Que ese es un acto De Miren El evangelio se trata de este El evangelio se trata De coinonía De armonía De unidad De compartir Ahora hay mucha palabra Por ahí Compartir Así que Qué lindo Qué lindo ver esto ¿No? Y vamos a seguir adorando Ahorita vienen Algunos invitados Y esto es que se va a poner bueno Pásame el rugido Bueno Pásame el rugido Gracias. 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 Hola, sí. Hola, sí, gloria a Dios. Hola, sí, gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron a adorarlo? ¿Cuántos vinieron a exaltarlo? Veo poquito. Y están adorando a exaltarlo. Bueno, usted hágalo con... ¿Cuántos vinieron a adorarlo? ¿Cuántos vinieron a exaltarlo? A darle la gloria a la... Al que nos ha dado esta victoria. Se llama, se llama Jesús. Se llama, se llama Jesús. Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. Ese nombre me hizo libre. Ese nombre me hizo libre. Él rompió todas las cadenas. Cuando yo ando a ver las tinieblas. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Celebremos la victoria. Este amigo no se quedó en la cruz. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Y alabar tu hermano. Él vive para siempre. Él reina para siempre. Y suena en esa palma. 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 Son para el rey de reyes. Para el señor de señores. Cristo vive. Cristo reina. Cristo vive. Cristo reina. Alábalos. 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 Estamos de fiesta con Jesús. Con Jesús. Con Jesús. El vive no se quedó en la cruz. Mi Jesús. Mi Jesús. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Hola, sí, Gloria a Dios. Música Ay, yo tengo un corazón más lejos Lleno del Espíritu Santo Música Yo tengo un corazón más lejos Lleno del Espíritu Santo Música Claro, sí es que adentro tienes A Jesús Cristo morando Música Claro, sí es que adentro tienes A Jesús Cristo morando Y eres el que me sostiene Pa' que yo siga avanzando Música Espíritu Santo Espíritu Santo Mi Consolador Espíritu Santo Espíritu Santo Música Los discípulos se entristecieron El día que se recibe el Señor Le dijo yo no lo dejo solo Le voy a enviar un consólalo Música Música Todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban en nuevas lenguas Y a Cristo glorificando Y a Cristo glorificando Y hablaban en nuevas lenguas Música 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 Y de repente un estruendo Vino el Espíritu Santo Música Música Y de repente un estruendo Vino el Espíritu Santo Para encoderar a los pueblos Que a Cristo está predicando Música Música Espíritu Santo Espíritu Santo Mi Consolador Con el cual yo estoy sellado Música 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 Él estaba en Pedro Él estaba en Pablo Y en cuanto está el Espíritu Santo esta noche Que lindo Él estaba en Pedro Él estaba en Pablo Y con la sombra de ellos Los enfermos serán sanados Los enfermos serán sanados Y con la sombra de ellos Música Música Espíritu Santo Mi Consolador Espíritu Santo Tú eres el Señor Con el cual yo estoy sellado Música 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 Aplauda con gozo al Señor Aleluya 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 Con Cristo vivo contento, yo me da paso adorando Porque yo tengo aquí adentro, el suelto Espíritu Santo Con mi acordeón en el pecho, lo alabo con alegría Como no voy a alabar a aquel que me dio la vida Que privilegio que tengo yo Teniendo a Cristo en mi corazón, ¿cuánto lo tienes? Cuando lo alabo, ay con alegría Me dice siempre, el alma mía Si voy por la calle, si estoy en la casa A donde me encuentre, a donde yo vaya Ahí es lo que dije, tú me haces feliz Gloria a Dios, gloria a Dios ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora le besas hermano, ahora le besas tu mano Y dale gloria a Dios Que mientras estás alabando, que mientras estás adorando Algo grande va a pasar Porque él se pone contento, cuando su iglesia lo alaba Con un corazón dispuesto, con la mente y con el alma Él vive Alaba todos a su creador, con su garganta y corazón Él vive Yo alabaré a Dios, yo alabaré a Dios en mi vida Y cantaré, salvo mientras viva Y si estoy en Granada, o en Valle del Parque Allá en Becerril, allá en Becerril, allá en Serete Ahí es lo que dije, Jesús me hace feliz Sé feliz, sé feliz, sé feliz Que mi Jesús me hace feliz, sé feliz, sé feliz Jesús, Jesús es el dueño de mi vida Mi paz y mi medicina En mi verdadero, en los Estados Unidos De pronto allá en Cuba Allá en Ecuador Allá por Perú Ahí es lo que mi Jesús me hace feliz, sé feliz, sé feliz Lo que mi Jesús me hace feliz, sé feliz, sé feliz Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, 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 Gloria ¡Gracias por ver! 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 Ayer me miraron con una biblia en la mano Y mis amiguitos toditos se sorprendieron Y los escuché cuando entre ellos murmurando Y ese hombre más nunca se vuelve a tomar un trago Porque ahora está enamorado del rey de los cielos Así es que anda mi hermano rilla Enamorado de Cristo Ese sí es un amote, ¿verdad? ¡Gracias por ver! Le mandamos también a mi tía Martina Benítez Por la cantinita donde yo tomaba siempre Y el cantinero le dice a sus otros clientes Ese es el caballero malapagas y embutero Pero miren como Cristo transforma a la gente Puede ser muy malo en la gente Puede ser muy malo el tipo y él lo pone bueno Y me siento enamorado Y llévedad Enamorado del rey de cielo Aleluya Así es cuando uno dice Si es así que viva el amor Que viva el amor Mire, el pastor que estaba predicando aquí hace un momento Dentro de lo que predicó tocaba el tema de Nosotros somos creación de Dios Pero hay una versión que dice que nosotros venimos de mono Esa no la creemos nosotros Nosotros creemos lo que está escrito en la Biblia Que Dios hizo de nosotros Un ser De acuerdo A su imagen y semejanza Y si él todo lo hizo hermoso Nosotros somos hermosos también Somos especial tesoro Todo esto se oye así, chistoso Pero lo que se dice aquí Se dice con base bíblica Amén Mire lo que dice Ay miren esta belleza Que hizo el señor de los cielos Ay miren esa hermosura Que hizo el señor de los cielos Ay miren esa belleza Que hizo el señor de los cielos Ay miren esa belleza Que hizo el señor de los cielos Pero hay gente en putera Que se la pasan diciendo Y que todos son nosotros Y que venimos de mono Pero hay gente en putera Que se la pasan diciendo Y que todos son nosotros Y que venimos de mono Entonces mire que está a tu lado Mire que está a tu lado Analícelo Mírelo bien Pero mírelo bien Mírelo bien Mírelo Dios no tiene hijo feo Todos somos hermosos Dios no tiene hijo feo Todos somos hermosos Para el creado de los cielos Como un especial tesoro Para el creado de los cielos Como un especial tesoro Dios no tiene hijo feo Todos somos hermosos Dios no tiene hijo feo Todos somos hermosos Negrito Dios no tiene hijo feo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y todo lo hacía con el poder de su palabra, pero con sus propias manos inspirado el sexto día. Miren pa'l otro lado, miren pa'l otro lado, analícenla, mirenla ella. Pa' ver si tienen cara de mica. No señor, Dios no tiene jugo, todos somos hermosos. Dios no tiene jugo, todos somos hermosos. Para el grado de los cielos somos un especial tesoro. Para el grado de los cielos somos un especial tesoro. Dios no tiene jugo, todos somos hermosos. 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 Si van a robar ganado a mí no me conviden Y si van a robar pues pues a mí no me conviden Richard Si van a robar ganado a mí no me conviden Y si van a robar pues pues a mí no me conviden Y si van a mujer y a happy ni despiden Porque ya conocí a Crito y Crito me hizo libre Ay, ya yo no participo de esta cosa Ahora sí jueves para que me acudí Ya yo no participo de esta cosa Ahora sí jueves para que me acudí Y si quiero salir con una muma Ojo y le pinto el pelo a mi mujer Y si quiero salir con una muma Ojo y le pinto el pelo a mi mujer Vea, jueves para que yo me robe un hueco Jueves para que yo me robe un toro Jueves para que yo engañé a Benito Jueves para que yo estaba un gachaco Jueves para que yo no me confesca Pero eso no le da razón en la ver la topa Que me iba hablando del pasado día Pero eso no le da razón a Juan Alberto Pa que ande diciendo Y que yo soy partido No señor Ya yo no participo de esta cosa Ahora sí jueves para que me acudí Ya yo no participo de esta cosa Ahora sí vuelve hasta que me avidíe Y si quiero salir como otra moma Pues voy le pinto el perro a mi mujer En mí todo cambió desde la hora Que conocí a Jesús de Nazaret En mí todo cambió desde la hora Que conocí a Jesús de Nazaret En mí todo cambió desde la hora En mí todo cambió desde la hora Si van a fumar tabaco a mí no me conviven Si van a tomar chirriche a mí no me conviven Si van a echar chistes rojos a mí no me conviven Porque ya conocí a Cristo y Cristo me hizo libre Vea, ya yo no hago ninguna cosa de da Ahora sí jueves da que me avidíe Ya yo no hago ninguna cosa de da Ahora sí jueves da que me avidíee Es que no cambie pa' llevar candela Después no digan que no le avisé Después no digan que no le avisé Es que no cambie pa' llevar candela Ahora sí jueves ya Vea, se me viene a la mente ahora algo Que el romanticismo se ha acabado Ya nadie da serenato A los que están enamorados en Cristo Yo les doy un consejo Aprenda a hacer esta canción Y vaya a la una de las mañanas de su enamorada Con una guitarra Y usted saca pecho y dice Si van a robar ganados a mí no me conviven Y si van a robar pues a mí no me conviven Y usted dice Pero hay eso que tiene que ver con los enamorados La mujer tiene que buscar un tipo que ame a Dios ¿Verdad? Un hombre que verdaderamente haya cambiado Si le están hablando mal del novio, hombre Y usted lo ve que se está congregando Y dice El tipo quiere cambiar Ay, me trajo serenato Lo más seguro es que ella apenas a usted le hable Que es roja va a puerco Pero ya no hay a sangre enamorada en la ventana Y eso brota en los corazones Si van a fumar tabaco a mí no me conviven Si van a tomar chirriche a mí no me conviven Y así es cuando Se cumple Lo que Dios quiere Negrito Una vez estábamos por allá En un evento Y el negrito declaraba En sí se fue Hay palabras en matrimonio Y hay hermanos en la iglesia Que tienen años de estar orando por el esposo Y levantan la mano y agarran la palabra Y hay hermanitos también Que tienen años de estar ahí dentro de la iglesia Orando por una esposa Y agarran la palabra Y dicen Pero hay Si son cristianos y están bien Con Dios ¿Por qué no se casan? ¿Qué más van a buscar? Dicen negrito Si Dios le dio uno Negrito Bengón Cójalo Ese es el suyo No que quieren Es bonito Negrito Los obete Y de pronto Hombre les paga mal Que todo lo hagamos en Cristo Que no nos unamos en yugo de igual Esto suena chistoso Pero es así Que Dios le bendiga Gloria a Dios Lo voy a buscar No, eso no Y de pronto Amor Ve Camplo Tienen que seguir viniendo mañana Porque no va a alcanzar tiempo Ah mi hermano dice Lo que quieren más que cumplen la memoria Que hay 100 Bueno que lindo De pronto los que están allá atrás Venganse para adelante Vamos a terminar de gozar Dos canciones Hay unos regocijados Mañana están las dominicales Aquí temprano Las dominicales Y ya el cierre mañana Nos regocijaremos más Porque el último vino Es hermoso Tu misericordia es más grande que los cielos Vive o no vive Tu misericordia es más grande que la tierra Tu misericordia es más grande que el sol La luna y las estrellas Tu misericordia es más grande que el sol 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 trazo para mí. ¡Aleluya! Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que te ama. Él los ama con su inmenso amor, Él te ama y Él me ama, Él los ama con su inmenso amor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan a mi Señor. Unos cantaban y otros lloraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabar a Jehová, naciones, todas, pueblos, todos alabarles. Alabaré, alabaré, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad es de Jehová, y es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad es de Jehová, y es para siempre, aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Y la verdad es de Jehová, y es para siempre, aleluya, amén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú. Por su palabra viva, todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder, con, con, con poder, con, con, con poder, se mueve la mano de Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la agua, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la agua. Pero ahora se está moviendo, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y yo soy testigo del poder de Dios, cuantos son testigos del poder de Jesucristo en esta noche, por el mirado que la he hecho en mí. Yo estaba ciego y ahora veo la luz, la luz gloriosa que me da Jesús. Y nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Ni en la noche oscura, ni en el día de nueva, Jesucristo nunca me desampará. Pero nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Y yo soy testigo del poder de Jesucristo en esta noche. Ahora son millares los que alaban a Jesús Ahora son millares los que alaban a Jesús Y así como descendiste allá en el Sinaí Ahora yo te pido que desciendas sobre mí Dice que descienda aquí, que descienda aquí Que descienda aquí, que descienda aquí Levanta tus manos y comienza a recibir Levanta esas manos y comienza a recibir Y déjalo que te toque, déjalo que teanden Pides lo que te toque, déjalo que teanden Poder de Dios recibe aquí Te llena, te llena, te llena, te toca, te toca, te toca Recibe, 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 recibe Hay más, 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 hay más Él está aquí, él está aquí, él está aquí, él está aquí Donde recibe gozo, hay danza para Jehová, hay danza para Jehová El rey David danzaba para Jehová, el rey David danzaba para Jehová Y no es en la carne ni en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo Él es mío, tu santo, te está ministrando, te está ministrando, te está ministrando Y recibe, 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 recibe ¡Viva la vida! Música Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios Y el Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo Música El Cristo que adoramos aquí, es un Cristo vivo Aunque yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Música 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 Y yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios Música Y el Cristo que se adora aquí Música El trito que adoramos aquí Pero conmigo Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Pero lo sentimos Aunque no Cierra tus ojitos por un momento Dile Señor yo quiero sentirte Como nunca en mi vida Dile yo quiero llevarte En lo más profundo de mi corazón Amarte, adorarte Dile yo necesito un abrazo Muchos necesitan un abrazo Del Señor No me estoy refiriendo solamente A los cristianos evangélicos Aquí pueden haber amigos, amigas Que necesitan un abrazo De amor Que muchos Le han engañado Le han defraudado Pero necesitan a alguien Que sinceramente No les defraude Y Él se llama Jesús de Nazaret Dile Señor yo quiero tener una relación íntima contigo Yo quiero sentir tu Espíritu Santo Que yo quiera que ande Yo quiero sentirte en la calle Yo quiero sentirte en la calle En la casa En el empleo En la finta Cuando voy en la moto Dile yo quiero ser amigo tuyo Porque ser amigo de Cristo Es hermoso Todo aquel que sienta deseo de llorar No lo reprima Que el Señor le está ministrando Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo le está ministrando Aleluya Se va toda sequedad Toda indiferencia Necesitamos buscar al Señor de todo corazón Que puedas ser hallado Aleluya Señor Jesús no te vemos Espíritu Santo glorifica a Cristo Glorifícalo en nuestras vidas Glorifícalo Dile dame un abrazo Señor Que traiga mucha sabiduría a mí Un abrazo que traiga deseo de llunar Deseo de orar Deseo de buscar tu rostro Un abrazo que traiga deseo de leer la Biblia Dos, tres, cuatro, cinco horas Un abrazo que me apasione Más por ti mi Rey Y que me aparte más de las cosas De esta tierra de Jesús Señor Jesús no te vemos Pero sabemos que estás aquí Sabemos que estás en esta plaza Sabemos que donde hay dos orterros unidos En tu nombre Ahí estás tú mi Rey Por lo tanto Te pedo Que ministres nuestras vidas Que ministres nuestros corazones Y yo quiero decirte Jesús Que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te saca ninguno Que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te saca ninguno Señor de mi vida Dios de mi confianza Dios de mi confianza Eres medicina y reprimerio Pa' mi alma Como suave brisa Tu llegas y me abrazas Y en mi boca sale un canto nuevo De alabanza Ay Señor de mi vida Yo te amo Eres lo más lindo Eres lo más lindo Que yo tengo Cada vez que levanto mis manos Adoro y bendigo al Dios del cielo Yo quiero decirte Jesús Que mi corazón es tuyo Tú y hoy solamente tuyo De ahí no te saca ninguno La vida que tengo no me alcanza Para devolverte lo que has hecho Hoy es un ensayo Es tu alabanza Que un día será eterna Ya en el cielo La iglesia te dice Jesús Que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te saca ninguno Señor dice Ante toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Yo quiero que coloques tu corazón Delante de Dios No tiene que decírselo a nadie Es usted con el Señor Dile Señor aquí está mi vida Aquí está mi corazón Dile limpia mi corazón Cristo Arranca de mi vida Todo lo que no te agrade Llévate aquello que No está conforme a tu voluntad Dile dame un corazón que te ame Que te adore Que te sirva Que te busque Que te ame en todo tiempo Un corazón lleno de sabiduría De inteligencia De ciencia espiritual Un corazón que se deleite Adorándote Ayunando Leyendo tus mandamientos Guardándolos Un corazón Que haga tu voluntad Dame un corazón conforme al tuyo Dile ahora Señor Dile ahora Señor Llévate toda tristeza Llévate todo dolor Sabes Jesús está sanando El Espíritu Santo está sanando Muchos corazones en esta noche Te has sentido cargada Agustiado Preocupado Usted no puede volver a casa Con esa carga y esa preocupación Que trago este lugar Hemos adorado Se ha cantado Se ha predicado Pero Jesús quiere darte más A esta hora de la noche Él quiere que usted regrese Con el milagro en la mano más grande Que es la paz que sobrepasa Todo entendimiento La llenura del Espíritu Santo La salvación Aleluya Dile Señor Te entrego todas mis cargas Dile yo me voy de este lugar Descansando en ti mi Jesús Y al llegar a casa Y mañana levantarme Lo que me quería atormentar Lo que me quería quitar la paz Lo que quería que perdiera la fe Señor Ya no me Ya no va a ser igual Dile ayúdame A vivir más crecido En el Espíritu Santo Para que la carne viva Menguada todo el tiempo Mi Dios Dile toda preocupación Toda angustia Todo desespero Todo aquello Que no me deja ser feliz Dile yo lo tiro en tus manos Yo lo he hecho en tus manos Cristo Y sáname Sáname casa Sáname familia Sáname hogar Sáname vida Sáname mente Sáname palabras Sáname mis oídos Sáname corazón Mi Dios Y yo quiero decirte Jesús Papito lindo Mi Dios precioso Maravilloso Tú eres grandioso Tú eres grandioso Mi alma te alaba Mi carne te adora Porque tú eres santo Santo, santo, santo Y tu nombre fiel y verdadero Aquí está tu iglesia que te ama Tú lo amas iglesia Aquí está tu pueblo que te adora Que te den de la gloria Que te da la alabanza Que nos humillamos delante de ti mi amor Y todos te decimos mi rey Que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De a mí no te sacan Que mi corazón es tuyo Que mi corazón es tuyo Te ha entregado a Cristo Yo sé que el predicador lo hizo Habló Gloria a Jesús Pero hay un vino para esta hora Amigo Que Jesús lo tiene preparado Para ti Jesús te tiene preparado Una cena hermosa Jesús te tiene preparado El regalo más grande Para tu vida La salvación de tu alma Y Él quiere morar En tu corazón Pero tienes que aceptarlo Como el único y suficiente Salvador de tu vida Ya no te resistas más con Él Él dice yo te amo Yo derramé mi sangre por ti No te imaginas cuánto anhelo Que te es en mis caminos Te he mandado familiares Y muchas personas a predicarte Pero hasta el día de hoy No lo has hecho Pero yo quiero morar en ti Yo quiero darte la salvación Porque después que mueras Ya no habrá oportunidad Jesús te dice Yo no quiero que vayas al infierno Yo no quiero que vayas A ese lugar de condenación Es donde la llama Y el gusano no mueren Yo te tengo preparado Un reino Allá no hay hambre Allá no hay llanto Allá no hay dolor Conmigo tendrás La verdadera felicidad Yo te daré Cien veces más en la tierra Mujer amigo Te dice Jesús Y la vida eterna De creciera ¿Por qué me desprezas tanto? ¿Por qué me das la espalda? Yo quiero ser tu amigo Yo soy tu camino Yo soy tu verdad Yo soy tu vida Si hay alguien esta noche Que le quiere entregar su corazón a Jesús Que dices verdad Yo he despreciado muchas veces al Señor Pero hoy lo quieres traer a tu vida Una oración de fe que hagas en esta noche Bastará para que Jesús entre a tu corazón Y te selle con su Espíritu Santo Y tú comienzas una nueva vida Y se hace el hombre La mujer más exitosa de esta tierra Si así lo quieres hacer Repite copiosamente conmigo esta oración Y dile Señor Jesús Yo te necesito en mi corazón Porque mi vida que he llevado no te agrada He llevado una vida de pecado Pero me arrepiento Dile Jesús de Nazaret Hoy te abro mi corazón Entra a mi vida Se llame con tu Espíritu Santo Yo te recibo como el único y suficiente Salvador de mi vida Bórrame de los libros de la muerte Yo no voy para ese infierno Y anótame el libro de la vida A mí, a mi familia Y no nos borres jamás Enséñame a caminar contigo Y a nunca apartarme de tus caminos Señor te doy gracias por lo que hicieron esta oración Espíritu Santo gracias Porque me moviste a hacer esto Porque sé que tú les amas Con amor entero Si alguien lo hizo Señor Yo quiero orar por él Levántame su manito ¿Quién hizo esta oración conmigo de los que estaban aquí? Levántame sus manos Dios te bendiga mujer Dios te bendiga mujer ¿Quién más la hizo? Por favor Dios te bendiga ¿Quién más la hizo? Dios te bendiga Y al hombre que está allá con nosotros Entréguese Téngale Esos dos Allí que le tenga los Lo que le está vendiendo Y vengan acá Que voy a orar por ustedes Vengan todos los que hicieron esta oración Que voy a bendecir con una oración Vengan La iglesia aplaude La iglesia Téngale ya Téngale ya Por favor Vengan todos los que hicieron esta oración Téngale Él está vendiendo unas cosas Pero ya Vengan al frente por favor Siga aplaudiendo iglesia con ganas Aquí hay unos valientes Ustedes se imaginan lo lindo Toda la plata del mundo No alcanza para comprar un alma Vengan todos Siga aplaudiendo iglesia Venga mi amigo Que estaba vendiendo Sus cuestiones por allá Ven Sigue viniendo la gente Siga aplaudiendo El Cristo de la gloria está aquí Él es grande y maravilloso Él es hermoso iglesia No hay nadie como él Qué lindo Siga aplaudiendo Usted no se imagina Mire el cielo está de pies Ven a Cristo nuevamente Vente Él te está esperando Tú no sabes si mañana vas a amanecer vivo o viva Reconcíliate con el Señor El tiempo se acaba Iglesia Colócate sobre tus pies Colócate sobre tus pies Colócate sobre tus pies Que tierna sus manos sobre ellos Y bendiganlos Ciengan sus ojitos ustedes Y escuchen esta palabra El dulce amor Gracias De Jesús Nunca cambia Gracias por tu amor Señor Gracias Su amor por ti Nunca deja de ser Cuán grande Él te ama cada día Él te ama cada día Grande es su amor Por ti Gracias por tu amor mi reino Él te ama cada día 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 Grande es su amor por ti Dígalo Dígalo El dulce amor De Jesús Nunca cambia Tú no cambia Tú no cambias Su amor por ti Él te ama cada día Él te ama cada día Grande es su amor Él te ama cada día Él te ama cada día Él te ama cada día Grande es su amor Por ti Papito lindo Gracias Presente estos hombres Esta mujer Delante de tu presencia Para pedirte Que les sustentes Para pedirte Que les enamores De ti Para pedirte Señor Que les des el deseo De congregarse De nunca apartarse De tus caminos De leer tu palabra Y que cuando la lea La entienda Yo bendigo Sus vidas Yo bendigo Sus familias Yo creo Que ella Y ellos A partir del día De hoy No serán Las mismas personas Porque no he visto A nadie Que se arrepienta De todo corazón Que sea el mismo Yo sé Que tú cambiarás Todas las áreas De sus vidas Y ellos Te glorificarán Y predicarán Mejor que yo Y adorarán Mejor que nosotros Porque tu gloria Postera Siempre será mayor Que la primera Y los que llamaste De último Dicen Pueden ser Los primeros Mi Cristo De la gloria Recibeles Como una ofrenda De amor Como un olor Fragante Delante De tu presencia Cumple el propósito Por el cual Hoy les has llamado A tus preciosos Caminos Te la dejo Y te lo dejo En tus manos Jesús Porque tus manos Son las mejores manos Amén Díganme Déselos fuerte El Señor Dios les bendiga Y les amamos mucho Les amamos mucho Tómenle Le van a tomar Su nombre Si se puede Vamos a parar Pastor Ores para No se vaya Sin oración Pastoral O la despedida Gloria al Señor Y a su nombre Gloria A su nombre Con ese mismo gozo Para que usted Se vaya A su casa Con la bendición Con la cobertura De Dios Primeramente Gracias Señor Te damos Por esta segunda noche Estas tres noches De campaña